Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevista propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esta casa de estudios que, valga la mención a la fecha, el pasado 1 de mayo cumplió 46 años de vida, un 1 de mayo de 1971, se realizaba el acto en Plaza Olmos por el cual se daba a conocer el texto ley a través del entonces presidente de facto Lanuce por el cual se creaba la Universidad Nacional de Río Cuarto en el marco del denominado Plan Takini. Una de las organizaciones impulsoras de la universidad fue la Comisión Pro Universidad Nacional y hoy nos visita un integrante, un ex integrante de esta comisión y también por supuesto docente, autoridad de esta casa de estudio, Humberto Aguilar. ¿Qué tal, Humberto? Gracias por venir. Muy bien, no me puedo quejar de lo que me ha dado la vida porque he hecho lo que me gusta y yo no me daba cuenta de manera que nunca fue para mí un esfuerzo hacer lo que la gente quería. Claro. ¿Cuáles son los recuerdos de aquel acto y de todo el trabajo que desarrolló esta Comisión Pro Universidad Nacional? Bueno, los recuerdos son muchos. No me va a alcanzar la audición, pero voy a comenzar contándote cuál fue mi relación originaria. Sí. Porque no me llamaron a mí para preguntarme si quería para Río Cuarto una Universidad Nacional. Me enteré por casualidad, pero fui uno de los los primeros que se enteraron. Y fui el primero que reaccionó en lo que terminó siendo después un gran proyecto nacional. A mi despacho de la sectoría del Colegio Nacional número 2 me llegó una noche un sobre con un prospecto pequeño. Y me dijo el secretario de la ENED número 1, que había sido compañero mío, léelo, porque acá hay una oportunidad buena para Río Cuarto. Bueno, no tuvo tiempo de irse y hoy ya había leído la mitad. Era un proyecto que tres estudiosos con bastante experiencia en educación, pero no especialistas en educación. Los tres eran profesores de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la Universidad de Buenos Aires. Y como eran niños bien y disponían de tiempo, escribían lo que pensaban. Y siempre había alguien que se sentía interesado por el pensamiento de ellos. Además, eran un equipo que después me enteré hace rato que venían trabajando en esto. Y lo presentaron en un congreso con un título ampuloso, propuesta para un reordenamiento de la Universidad Argentina. Hacían un análisis de las universidades que ellos, esa parte la conocían bien. Y llegaban a la conclusión que nosotros también habíamos arribado antes. Pero como no era la especialidad nuestra, no nos convocó nunca. Además, las universidades nacionales seguían produciendo profesores y profesionales a mansalva. Y aparentemente daban abasto. Lo que no teníamos nosotros, era una estadística que nos hiciera ver la otra realidad. Que la Universidad de Buenos Aires tenía 140.000 alumnos. Que la de Córdoba iba llegando a los 100. Y que las universidades no pasaban de 6. Las mismas que se habían criado durante la colonia o en los primeros gobiernos patrios, como la de Buenos Aires, que se crió durante el gobierno de Rivadavia. De suerte tal, que después en andando en conversaciones más profundas, nos convencimos de que esta sobrepoblación de las universidades argentinas se debía no a las necesidades, sino más bien a los intereses cerrados de los mismos que las dirigían. Nadie se había preocupado por descentralizar, por lo menos, el gobierno de las universidades. Por eso, estos muchachos, el mayor tenía 33 años, estos muchachos que tenían acceso a los sectores de poder de entonces, de facto, por supuesto, metieron sus proyectos con facilidad en un congreso que nadie conocía. Y cuajó. Cuajó porque el tiempo fue favorable a ellos, al proyecto y, por supuesto, a nosotros. Yo lo leí antes de que tocaron el timbre para irme a casa. Llamé a una ordenanza. Llámame a fulano y sultano, que eran dos dirigentes del centro de estudiantes. Cruzaban el tercero o cuarto año de estudios. Yo había hecho dos fotocopias del librito, del folleto, y yo le digo, mire, tomen. Léanlo esta noche. Y mañana conversamos. Así nació mi entusiasmo. Y aunque no lo crea la gente, y los que lo saben lo olvidan, estos dos chicos fueron los que pusieron el movimiento de pie. A la mañana siguiente ya me estaban llamando. Nosotros largamos el plan. Y nos hacemos cargo de una gran movilización estudiantil que va a decidir cualquiera sea el gobierno que haya, por el sí. Los autores del proyecto habían imaginado un país dividido en 12 o 14 zonas. Una central. Incluía Córdoba, La Pampa, el noroeste de Buenos Aires, el este de San Luis, y no sé si Santiago. Y le habían puesto un nombre ficticio, cualquiera. Pampeana. Claro. ¿Por qué? Porque desde Buenos Aires se nos veían a nosotros como un pedazo de la pampa. Y nos siguen viendo como un pedazo de la pampa. Pero con una universidad. Pampeana. Y los chicos me dijeron, ¿por qué Pampeana? Nosotros vamos a ir a la calle para una universidad para Río Cuarto, que se va a llamar Universidad de Río Cuarto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Le digo, miren, les quedan unas horas nomás. Porque por casualidad también, el rector del colegio industrial, Ambrosio Olmos, ENET número uno, era el ingeniero Renato de Marcos, que el gobierno de turno había convocado para la intendencia. y el que me traía el folleto era el secretario del colegio. Así que, de entrada me traía en el proyecto la relación con el gobierno de turno, los medios para hacerlo, porque no es fácil poner en funcionamiento 200 teléfonos diarios durante todo el día para movilizar una masa de gente que ni nosotros pensábamos, porque nunca había ocurrido que pudiera ocurrir a vos. En una semana, los 20, que ya se habían convertido en 100 o 200, visitaron todos los colegios oficiales y privados de la ciudad y algunos de la zona. Y nos comprometieron para un acto a fijar fecha cuando nos avisaron de Buenos Aires que era propicio. Claro, claro. Lo visitamos al intendente al otro día con los chicos y el intendente nos recibió primero que éramos del oficio y segundo con el mismo entusiasmo un poco menos que nosotros, pero cuenten con la intendencia, tienen toda la infraestructura para reunirse, tienen teléfonos, tienen medios. Puso el municipio a disposición. El municipio está a disposición de ustedes. Así es que cuanto pueda lo voy a llamar a Taquini. Y le dije que llámalo ya. Me miró con sorpresa. Llámalo ya. Y bueno, medio desgano, lo llamó Taquini, que era más difícil encontrar que una aguja en un pajal porque estaba de moda. Taquini enloquecido, que no esperaba una reacción como esa, tan pronta por lo menos. Ah, sí, sí. Yo pongo el hombro y vamos para allá y preparamos un acto fuerte que golpee como pedido unánime al gobierno. Era, qué sé yo, jueves o viernes, diciembre, estoy en su cuarto. Se le preparó una recepción que no la había tenido nunca, ni la tuvo. Y se puso la cabeza del movimiento y los chicos ya tenían preparado un petitorio para el ministro de Educación de la Nación. Donde se proponía que, sí, nosotros nos adheríamos al proyecto de descentralización del gobierno universitario, pero queríamos la universidad para Río Cuarto. Que desde entonces íbamos a hablar de la universidad de Río Cuarto. La universidad de Río Cuarto para servir a esa zona que los profesores dueños del proyecto proponían. Antes de cinco días los chicos movilizaron toda la ciudad y juntaron una manifestación de más de 15.000 personas. Fueron toda la escuela con todos los alumnos de todos los turnos, padre, madre, hermano, vecino y casi todas las instituciones de la ciudad. Las llamadas más representativas o fuerzas de FIBA, los sindicatos, los cuerpos profesionales. Claro, no se había visto nunca en la ciudad un acto multitudinario de esas características. Cuando a mí me preguntan qué fue para usted la creación de la universidad de Río Cuarto, yo siempre contesto lo mismo y a fuerza del repetitivo, lo dije en el Consejo Deliberante, te lo digo a vos también, fue el acto más importante que le pasó a Río Cuarto desde que se fundó como Villa de la Concepción y te lo ratifico. Te digo, quizá exagerando, algunos miembros del gobierno de facto se emocionaron no sé si lo tomaron como un homenaje a ellos, cosa que estaba muy lejos de ser verdadero, o como una presión popular. Quedémonos en el medio. Claro. Ahí estaba la gente que quería una cosa y ahí estaba el gobierno que no tenía que preguntarle a nadie para hacerlo y tenían la oportunidad por fin de hacer algo bueno publicitado en todo el país. ¿Con Takini alguna anécdota, algún recuerdo puntual? Millones. Millones. ¿Cuál podría estar acá? Y Takini prácticamente se trasladó a Río Cuarto. Él era decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de Buenos Aires. Pero se trasladó después, creada la universidad, con los otros dos, que eran los laderos, que eran los que pensaban. Después supimos. Takini organizaba las cosas y lo largaba, como hice yo con los chicos que eran los alumnos del colegio. Por eso yo no me atribuí nunca el ser el creador de la universidad, porque sabía profundamente que no es cierto. La universidad la logró Río Cuarto, pero Río Cuarto también asumió la responsabilidad de conservarla, de encauzarla por el camino que siempre habíamos querido. Y por una rara circunstancia no había gente afuera que dijera no. Y la contra es contra por naturaleza o por intereses, porque no es por doctrina, porque estaban mezclados todos los partidos políticos, porque estaban mezclados los ricos con los pobres, porque estaban mezclados los comerciantes y la CGT, estaban mezclados todos. Sobre la base de ese proyecto común, ustedes, no nosotros, construimos esto, que es ahora una de las universidades más importantes del país. Y no solamente eso, no se creó ahí porque no se animaron, estaba en ganía de presidente. Claro. Y en una ventana del Palacio Municipal estaba la ANUSE, que cabeceaba cada vez que escuchaba los gritos de los chicos. Cuando la ANUSE se hizo cargo de la presidencia, porque el gobierno de facto tiene la virtud de sucederse sin esperar tiempos constitucionales, preguntó a uno de sus asesores qué podía hacer para que produjera un efecto favorable al gobierno. Porque acabábamos salir del cordobazo, que no era poca cosa. Y le dijeron sin pensarnos, anuncio la creación de la universidad de Río Cuarto. De Río Cuarto. No era una casualidad, pero porque el que le avisaba había nacido Río Cuarto. Claro. Se nos daban todas. Nos llaman por teléfono desde la presidencia de la nación y por orden de la ANUSE dice hay una comisión que firma todos estos petitorios que venga el presidente. ¿Cuándo? Esta tarde. El general manda el avión presidencial. A las tres de la tarde aterrizaba en la base y talló regional de la Liguera el avión presidencial. Y metíamos nosotros por la escalería al presidente de la comisión pro-universidad nacional de Río Cuarto que seguía siendo el ingeniero Luchini. Humberto, le invitamos a hacer una pausa y ya seguimos con este rico diálogo con respecto a la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hacemos una pausa aquí en este nexo con la presencia de Humberto Aguilar que como nos mencionaba nos está haciendo un repaso acerca de lo que fue el proceso de creación de esta casa de estudio en su cumpleaños número 46. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Humberto Aguilar nos mencionaba nos mencionaba Humberto acerca del momento en el cual llega el anuncio a la base a la ciudad de Río Cuarto para dar el anuncio. Nos sorprendió incluso a nosotros porque no fue un anuncio rotundo. ¿Cómo se llegó a que acceda a venir tan rápido tan poca buras? Volvió ese mismo día o volvió el otro día y nos dijeron como la burocracia gobernante tiene determinado presenten el pedido y siguen las gestiones que se va a crear la universidad. Pero hay que agregarle mucho combustible. El combustible exigido significó dos años más de trabajo. Durante dos años los miembros de la comisión vivían entre Río Cuarto y Buenos Aires. Tanto que en casa me dijeron vos no vivís en Río Cuarto vivís en el Chevalier. Claro. El Chevalier era el medio más más seguro. Nos cobraban por supuesto pero salían todos los días. Pero iba el auto mío el auto del ingeniero el auto del otro estaba la CGT estaba la iglesia estaba el comercio la banca. ¿En qué consistía ese trabajo de dos años de viajes constantes a Buenos Aires? Mira en todo lo que te podás imaginar pero teníamos que hacer un oscuro para que firmaran nos hacíamos oscuro. Claro y allí ustedes presentaban un proyecto de universidad con carreras en definir las cuestiones académicas todavía no 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 me creo unas cosas porque nos iban a decir bueno eso lleva 30 años hablábamos de la creación de la universidad hasta que llegó el momento que algún hombre más sabio que nosotros dijeron hay que hacer un plan pero ya no basta con voluntad y entusiasmo hace falta técnico y los técnicos cobran y nosotros no teníamos un peso ya se llevábamos ómnibus llenos de chicos tenía una audiencia que cambiaron los presidentes cada año cada vez cambiamos el presidente y llevábamos un ómnibus y pagábamos con la plata nuestra que salía de la cocina de nuestros hogares claro no teníamos subvención y ni nadie tenía nada y entonces había nombrado un gobernador por supuesto militar en Córdoba que tenía contacto con alguno de nosotros y le dije bueno yo les voy a bancar el plan pero lo tienen que hacer un tipo que se sabe técnico un técnico claro se llama fulano no me acuerdo el tipo y si yo se lo hago pero me hace falta ponerle vos treinta tipos más bueno y si yo pongo cincuenta millones de pesos y ahí arrancamos pero claro el técnico tenía otro cliente no solamente pasaron otros seis meses o quizá un año y bueno el plan de organización de la universidad son ocho diez tomos de este alto hay uno o dos que tienen la firma mía previo a eso había que vencer el último obstáculo que esto te va a parecer monstruoso por lo desequilibrado e inoportuno la mayor contra no estaba en el gobierno sino en la universidad los señores rectores de las universidades existentes habían constituido un núcleo de apoyo y asesoramiento al gobierno que se llamaba consejo de rectores y el gobierno cada vez que tampoco entendía nada igual que yo en ese momento este les pedían informes y generalmente no se movían fuera de la de la línea de los informes tampoco la línea de los informes se movía de la línea del gobierno de facto y un día nos avisan ahora o nunca mañana se reúne el consejo de rectores y nos van a votar en contra se organizó otra marcha pero ya esta fue casi no se puede creer nos comunicamos con medio país en una media tarde y desde Río Cuarto salieron seis comisiones en autos particulares nuestros representando a la comisión pro universidad para visitar a cada uno de los seis rectores de las universidades nacionales Buenos Aires Córdoba Mendoza Tucumán Santa Fe y Rosario claro abrieron los brazos los rectores porque no se imaginaban que había tamaño grupo de locos que se movieran por cuestiones ajenas a sus intereses particulares yo particularmente iba confiado me tocó Mendoza a mí salimos a la noche en el auto de un estanciero cercano acá que falleció han muerto creo que casi todos este era el que tenía plata así que ponía no hablaba de comer ponía de nada no hablaba mucho y cuando hablaba no era muy acertado tampoco y lo llevábamos integrando en el grupo al rector del San Buenaventura que como era un fraile franciscano y como iba a ser ríspida la conversación llevaba un cura y franciscano con Soltana para que hubiera cierto respeto en la conversación cuando vamos a buscar al padre Gomila salió vestido de paisano le tiró la Soltana le digo padre por favor si usted es un símbolo y lo sigue siendo pero con Soltana pues dice era gallego después lo llevaron a España y falleció pues dice yo creí que iba a ser más oportuna mi vestimenta nueva que ya no me la quito más y no se la quitó bueno ese día creo que se decidió la creación de la Universidad porque cuando se reunió el Consejo de Rectores el más amigo mío era el rector de la Universidad de Córdoba cuyo voto fue decisivo en la reunión del Consejo todos estaban dispuestos a votar en contra cuando empezaron a dar opinión después de los argumentos porque nosotros llevábamos no solamente una vocación creativa sino llevábamos las razones que creo que todavía perduran las razones por las cuales la Universidad el plan se tenía que aprobar eso le gustara o no el gobierno tarde o temprano se iba a aprobar pero que se creara el Río Cuarto porque la quería La Pampa San Francisco Villa María y la aprobó el Consejo del Rector otra vez a Buenos Aires nos recibió ya no me acuerdo que presidente era y debe haber sido el anuncio todavía me dijeron bueno el gobierno ha resuelto crear la Universidad Nacional de Río Cuarto bueno general nosotros queremos ahora que sea la primera del plan del plan S la primera Río Cuarto la primera bueno dice no sé si será la primera pero cuente con podemos avisar anúncielo fue la segunda la primera fue el Comas esa es la historia lo demás que quería que te cuente me lo tenés que contar vos no tenemos que llegar a este campus en el que hoy estamos a esa historia nos mencionaba antes acerca de de la sucesión del dueño de esta tierra y cómo se llega a este campo a este lugar específico eso no es misterioso pero es curioso ¿por qué? porque es una donación vos podés creer que haya en Río Cuarto alguien que done en la ciudad 150 hectáreas bueno había una había una relación de estudiantes conmigo y había una relación de estudiantes y docentes que nos impulsaron cuando le llevamos le llevamos la idea ya están locos creo ahora tenían tanta plata que creo que eran uno de los accionistas más ricos de Hacíndale Remoré así es la compañera mía Uri Re fue a la que hablé y otros hablaron a otros no fue obra mía fueron otros que hablaron al estudio jurídico que llevaban los asuntos familiares y creo sí nos queríamos morir no se lo esperaban 105 por supuesto nos van a donar 10 hectáreas que era una monstruosidad claro y de ahí nació el campo y ahí nos van a hacer una crítica ¿dónde van a hacer la universidad? era lejísimos en ese momento claro otro mundo prácticamente lo invitamos a hacer una nueva pausa y ya seguimos con más diálogos si le parece Humberto sí yo estoy entregado hasta la hora de la cena no sé qué dirá mi nena ya vamos a salir y va a ser de noche tengo chofer muchas gracias Humberto no te digo que chofer gratis pero tengo chofer lo acompaña su hija acá en los estudios muchas gracias Humberto hacemos otra tanda que hay en este nexo en diálogo con Humberto que estamos hablando acerca de la historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto ya volvemos con más nexo con la presencia de Humberto Aguilar continuamos en nexo con la grata presencia de Humberto Aguilar docente nos comentaba y decíamos integrante de la comisión pro Universidad Nacional a los 46 años de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto concretamente y volviendo a la consulta con la que arrancábamos esta charla ya la anuncie aquí en la Plaza Olmos en el Palacio Mójica cómo vivió ese día cómo se vivió esa jornada bueno creo que ahí sí hubo un festejo no me acuerdo cuál fue ni la dimensión que tuvo pero no por desagradecidos porque no hacíamos festejos con los militares pero era el gobierno claro tampoco podíamos caer en la ingratitud el el decreto lo firmó acá la no sé en el primer piso del Palacio Municipal sobre el piano negro de cola que había ahí pero después siguió hubo que organizarla lo que nosotros habíamos conseguido un decreto y lo que el decreto consiguió fue un portafolio y el que fue el primer rector Rife le gustó la frase y le repitió por donde andaba cayendo incluso en actitudes un tanto irónicas por no decirte ridículas porque nosotros no trajimos un portafolio él habrá traído un portafolio tanto que tuvo duración de portafolio la universidad se organizó después le hizo la gente a quien le dolía y colaboraron incluso algunos que se habían opuesto que fueron los primeros que hacían cola pidiendo una cátedra y lo demás y lo demás todo pulmón las instituciones lo vuelvo a repetir siguieron firmes como no lo están ahora volviendo al tema estrictamente universitario ya situados aquí en el campus con esta sucesión de Remoré y la donación a la Universidad Nacional de Río Cuarto ¿cómo vivió el momento en que se empezó a construir a planificar el campus? muy apurados ¿por qué? y porque teníamos como te dije una universidad es una constante de un hacer común de docencia y presencia la universidad nace por la necesidad de investigación docencia y presencia tiene otro nombre extensión extensión que se le dice extensión porque la universidad tiene que contribuir utilizando las instituciones existentes a construir un nuevo país al cual estamos esperando desde que yo me acuerdo de todos los gobiernos sin un modelo de país y esto no significa que me adhiera a la corriente ni ver al de Roca y la conquista del desierto ni a Mancilla también Mancilla nos sirvió porque le inauguramos un monumento y por eso vinieron los militares no por nosotros ese era el momento justo claro pero ese modelo de país tiene que surgir de instituciones fuertes con prestigio que sepan a donde quieren ir nosotros hace un siglo éramos el primer país de América el primer país de América en inversión y conducción de la educación nacional ahora a ciento y pico de años más tarde llegamos a ser de los últimos la última publicación de la comisión correspondiente de las Naciones Unidas nos dan en el punto 14 a 16 en un en el concierto de noventa y nueve países grandes medianos y hasta los más pobres Humberto bueno en ese contexto y también aprovechando su experiencia basta como profesor le quería pedir alguna reflexión en torno a la función del docente y a la situación del docente la universidad tiene que ser el laboratorio de su primera función de ideas un país es el país que quiere ser no cualquier cosa como la vida del hombre es la vida que el hombre quiere cuál es la vida que el hombre quiere la que se imagina es decir su futuro esto no es idea mía a pesar de que es la base de mi tesis como licenciado en filosofía es de Ortega y Gasset lo que existe no es el pasado porque el pasado tampoco existe lo que existe es el futuro que se construye desde la concepción de pasado que ya fue en el presente que estoy obligado a ser yo no puedo determinar para mí una vida más cómoda sin el pasado pero sin un modelo nuevo de país estamos educando educando capaz que sea un error estamos formando profesionales para un país que no tenemos así llegamos al final de este nexo con la presencia de Humberto Aguilar continúan con la programación de Unirrio TV muchísimas gracias de Humberto Aguilar y de Humberto Aguilar 함께 uni de Humberto Aguilar y la Auftrag y que el mundo se cocina